nueva edición de la escuela de verano de la asociación guadalquivir que pone en marcha en el colegio ferrobús un verano más la asociación guadalquivir pone en marcha la escuela de verano para los para los niños vulnerables en las familias en situación de riesgo de exclusión social el concejal de bienestar social nicolás valbuena acompañado de la delegada de inclusión social juventud familias e igualdad en córdoba dolores sánchez junto también con el concejal de inclusión social y mayores javier ruiz y miembros de la asociación palmeña guadalquivir estuvieron en la presentación de esta escuela de verano de la asociación palmeña guadalquivir una escuela que se desarrolla en el colegio ferrobús como vienen haciéndolo desde hace varios años y que está diseñada para ofrecer apoyo a niños y niñas de entre 3 a 14 años de edad de familias en riesgo de exclusión social la escuela no sólo proporciona ese divertimento y esa ocupación a los niños de esta familia sino que también proporciona tres comidas saludables al día desayuno almuerzo y merienda para llevar a casa también supone un refuerzo educativo en horario de mañana lleno de actividades temáticas cada semana los temas que se abordan van desde la igualdad el reciclaje hasta el cuidado del medio ambiente es un proyecto integral que busca mejorar la calidad de la vida de estos niños y sus familias fomentando valores esenciales y proporcionando el apoyo necesario para su desarrollo y y Gracias.